En la pista, lote número 53, son 10 machos de levante, el peso total para ellos es de 1.280 kilos, peso promedio para cada uno es de 128 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.500 pesos por kilo, pesados a las 8 y 53 de la mañana. Lote número 53.